Muy buen día, los saludo desde la redacción de tiempo.com.mx, soy Pedro Fierro y yo les voy a informar de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. Sujetos con armas de fuego dispararon en contra de cuatro personas en las calles 55 y Rosales en la colonia Popular, tres de ellas perdieron la vida, autoridades detuvieron a dos de los sospechosos. Durante esta tarde, vecinos de la colonia Rosales alertaron a los números de emergencia sobre una balacera que ocurrió en las inmediaciones de dicha calle. De acuerdo con reportes preliminares, una persona con tenis de color amarillo abrió fuego en contra de al menos cuatro personas que se encontraban en las calles. Tras el ataque, reportaron el fallecimiento de tres de ellas, mientras que otra fue trasladada grave a un hospital. El día de hoy, el helicóptero de la Policía Municipal, el Alcon 1, regresó a sus actividades de manera oficial, luego de que permaneció ya unqueado por más de dos años. Durante este miércoles, las autoridades realizaron la ceremonia de inicio de operación del Alcon 1, el cual patrullará la ciudad desde el cielo. Con mucha alegría, anuncia que a partir de hoy regresa el Alcon 1 a vigilar el cielo y desde el cielo las calles de Chihuahua, aseguró la presidenta municipal Maru Campos, donde este despegue oficial se realizó en el Palomar y decidió también un cambio de imagen, luego de que se le reparó el motor a consecuencia de que no recibió el mantenimiento necesario. En otras noticias, hace dos años Britney Gargol fue asesinada en una carretera de Saskatchewan, Canadá. Una fotografía en Facebook ayudó a resolver este asesinato. La policía de Saskatchewan informó que se encontró una fotografía en Facebook, la cual ayudó a resolver la muerte de esta joven, Britney Gargol. Según indicaron, Britney Gargol y su amiga Cheyenne Rose Anthony salieron juntas hace dos años y antes de salir compartieron una fotografía en Facebook de ambas. Esa imagen fue clave para la investigación, ya que muestra el momento en el que Cheyenne, el cinturón que utilizó Cheyenne, mejor dicho, la compañía de esta joven para asesinar a su amiga. Nosotros concluimos con esta transmisión. Siga el pendiente de todos los contenidos de tiempopuntocom.net. Se abrígue, señor. Hace tiempo.